Y en este tercer bloque le mostraremos las noticias nacionales e internacionales más resaltantes. Corredor Bioceánico, proyecto que unirá puertos del Atlántico y Pacífico. El proyecto es una iniciativa que pretende unir los océanos Pacífico con el Atlántico para facilitar las relaciones comerciales y el libre tránsito de las personas, discusión que estuvo presente en la agenda de la última reunión realizada entre las presidentas de Argentina, Cristina Fernández, y de Chile, Michelle Bachelet. De acuerdo a los estudios de la Comisión Económica para América Latina, los países de la región poseen una de las mayores reservas minerales del planeta. Con un 65% de las reservas mundiales de litio, un 42% de plata, un 38% de cobre, un 33% de estaño, un 21% de hierro, entre otros. Además de importantes reservas petroleras, y también posee aproximadamente un 30% del total de los recursos hídricos renovables del mundo. En este contenido, el intercambio comercial cobra una importancia indiscutible. El proyecto surge como una solución alternativa al cruce internacional Cristo Redentor, implementando un sistema ferroviario de última tecnología con un túnel de baja altura, que pueda unir los puertos sobre el Atlántico con los puertos del Pacífico, quedando vinculadas las localidades de Luján de Cuyo, en Mendoza, con los Andes, en la quinta región de Chile, proyecto que cuenta con la reciente incorporación de la Corporación América. Se espera que Chile ratifique esta iniciativa, que podría tener además un impacto en el resto de los países integrantes del Mercosur y de Unasur. Las claves para evitar accidentes en la construcción No es secreto que trabajar en la industria de la construcción implica una gran cantidad de peligros laborales en comparación con otras actividades, incluso poniendo en peligro a quienes operan en este importante sector productivo. Caer desde altura, quedar atrapado por la tierra o los escombros, recibir golpes por la caída de materiales y herramientas, sufrir cortes, contusiones, esguinces o problemas de espalda al manipular cargas y entrar en contacto con sustancias peligrosas, son solo algunos de los ejemplos de accidentes que ocurren diariamente en una obra. Algunos estudios sobre la siniestralidad en el mercado de la construcción arrojan que el 80% de los accidentes tiene sus consecuencias en errores de organización, planificación y control, siendo que el 20% restante se debe a errores de ejecución. Por ello, a partir del instante en que se decide realizar una obra, la prevención de accidentes pasa a formar parte fundamental del proyecto, como también la necesidad de que todos los involucrados en la construcción tengan información clara acerca de los riesgos y su prevención, con el objeto de velar por la seguridad y salud ocupacional de quienes estén implicados. Para conocer los posibles riesgos en una obra independiente a su envergadura, controlarlos y eliminarlos, se requiere tener ciertos conocimientos, los cuales se adquieren con la capacitación de los trabajadores sobre la base de un plan de educación en una determinada organización. Perú y China construirán un ferrocarril transcontinental en Sudamérica Los gobiernos de Perú y China acordaron estudiar los aspectos para la construcción de un ferrocarril transcontinental que se extenderá desde la costa atlántica de Brasil hasta uno de los puertos de la costa del Pacífico en Perú. El acuerdo fue alcanzado tras las conversaciones entre el presidente de Perú, Olanda Humala, con el primer ministro de China, Li Keqiang, en Lima. El político chino que se encuentra realizando una gira por América Latina firmó anteriormente en Brasil un acuerdo para estudiar las finalidades del ferrocarril transcontinental. La construcción de la interconexión ampliará aún más la conectividad de Sudamérica entre los países ribereños del Pacífico con Asia, fortaleciendo los contactos comerciales de ambas partes y contribuirá a impulsar el nuevo tipo de industrialización del continente sudamericano, según lo afirmó el representante peruano. China ya se ha comprometido a garantizar la protección del medio ambiente, puesto que las vías deberán atravesar la selva amazónica y los Andes. Brasil, China y Perú coinciden que el estudio conjunto de viabilidad no solo será favorable para el desarrollo conjunto, sino también para la protección del medio ambiente, aseguró Li Keqiang. Para la impermeabilización de cimientos, pisos y paredes exteriores o interiores, como sótanos, piletas de natación, túneles o depósitos de agua, se recomienda el uso de SICA-1. Para su correcta aplicación, se debe controlar previamente firmeza y limpieza de la superficie. Las zonas a cubrir deberán estar húmedas. Para realizar revoques impermeables, se recomienda mezclar una parte de cemento cada tres partes de arena, utilizando una parte de SICA-1 en diez partes del agua de amasado. Mezclar durante tres minutos y aplicar con cuchara, apretando bien contra la superficie a revocar. No conformar capas de más de un centímetro de espesor. El proceso puede repetirse conformando una doble capa. Los revoques deben mantenerse húmedos y a la sombra durante al menos 72 horas para evitar fisuras por retracción del cemento. Al finalizar la aplicación, se procederá a limpiar los restos del mortero fresco con agua.